Damas y caballeros, bienvenidos al último reto de la semana de esta temporada. En esta ocasión, dudes, vamos a utilizar armas que vengan de la temporada 7, la actual temporada, ¿verdad? Que ya va a llegar a su fin. Estoy muy emocionado, ya quiero que salga Shadowkeep, pero primero vamos a ver esto, ¿no? Primero tenemos el decreto imperial, ¿verdad? Estoy hasta la madre de las escopetas, así que si no puedes vencerlos, únete, ¿verdad? También tenemos la mini herramienta Kalus. No estaba muy seguro si quería otra arma de corto alcance, pero pues es lo único que tiene el emperador. Bueno, vamos a darle. Bueno, los integrantes de mi clan me dijeron que mi clan estaba muerto. Bueno, a ver, control. Hay que controlar, señores, hay que controlar muchas zonas. Hoy vengo de buen humor, dudes. Hoy vamos a capturar un chingo. No me gustan las armas que están así como desgastadas, raras, dudes. Bueno, a ver, vamos a ir por... ¡Aquí hay un wey, no! ¡Uy, wey! ¡Ay, wey, no! ¡No seas mamones, en serio! ¿Por qué me les no jalan, dudes? ¡Qué raro! ¡Ah, están aquí en B! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Oh! ¿Vieron qué bonito fue eso? ¡No, no, no, no! ¡Uy, no! ¡Ven aquí! ¡Ya me tienes hasta la chingada! ¡Ay, wey! Bueno, vamos allá. ¡Muy bien! ¡No! ¡Ah, chingos monos! Oye, ando muy imbécil. Y como quiera voy mero arriba de mi equipo, dudes. ¿Qué pedo? Creo que sería buena idea activar aquí mi devour. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Y luego matar a ese güey. Exacto. Y luego agarrar a ese güey. ¡Eso! Y luego... ¡Ok, güey! ¡Ay, dónde estás, bitch! ¡Que no se agarre! ¡Que no se acabe! ¡Eso! ¡No! ¡Ay, güey! Es que son un chingo. ¡Viene atrás, ching! Bueno, vamos por Heavy porque quiero hacer una baja, al menos con esta cosa. ¡Cabrón! Bueno, a ver, vamos por acá. ¡Ande, perre! ¡Ande, perre! Creo que está por arriba. Hijo de tu madre. Bueno, a ver, creo que por aquí lo podemos agarrar. ¡Changos monos! ¡No! ¡Tú y tú reclusía, caca! ¡Cállese, güey! ¡Ay, está bien padre! ¡Está bien padre devorar! ¡No te vayas, bitch! ¡Mira! Y me dieron Devour. Pero aquí... ¡Changos! Me lo hubieran dado antes. Bueno, a ver, aquí... Podemos hacer un melee, probablemente. ¡Oro! ¡Oh, ok, ok! ¡Eso! ¡Ah, no le vi, güey! Bueno, se murió ese güey. ¡No! ¡Chin! Mira, aquí este güey ya me vio. Muy bien. ¡Ay, güey! Es que aquí viene alguien. ¿Sí? Bueno, mira, matamos a este güey y nos vamos a devorar. ¡No! Mira, nos está yendo bien, teammates. Solo hay que capturar. Hay que recuperar nuestras zonas. Mira. Vamos a agarrarse, güey. ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Ese güey! ¡Güey! Y si no perdemos... Digo, y si perdemos... Somos unos peleles. ¡Ay, güey! Es que la mini herramienta no es para... Para tan largas distancias. Mira, aquí voy a poner un healing. Porque me da mi pinche gana y se callan. Mira, ahí está. Sí, ya sé, Shaxx. Estoy tratando... Estoy haciendo lo que puedo. Ahora vamos a agarrar al güey que está aquí en... ¡Ay, güey! No tiene carmen, sí, güey. Bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos por ese güey. Dame ese heavy perre. Changos monos. Mira, aquí vamos a usar de borrón. ¡La batalla es tuya! Y borrón. Ahora acá. Toma, güey. Cómitela completa. Ahora a este lado. ¡Changos! ¿Cómo no te vi antes? Bueno, aquí viene ese güey que va a mamar. Sí, muy bien, dude. Oye, nos fue bien, nos fue bien. Y estoy aprendiendo a usarlo. Eso es lo bonito. Ya estoy... Es que hace mucho que no utilizaba este... Este no va. ¡Oh! No lo di, güey. Ese güey. ¡Oh, no, a ver! ¡Oh, no, a ver! ¿Dónde estás, infeliz? ¡Ah, es un teammate, güey! Ya estoy todo panicado allá. Hola, perres. Fíjate que ni siquiera utilicé mi granada. Hacemos un escudo impenetrable y tenemos una racha de cuatro perros. ¡Vámonos! Diez fichitas del crisol. ¡Qué bueno que me dieron fichitas del crisol! Porque ya no tengo... Ya se me acabaron y quiero tener para la armadura nueva de Shadowkeep. Bueno, la nueva que es vieja. Gracias, Bungie. ¡Oh! Porque solo tengo siete mil, güey. ¡Qué pedo! ¡Super Saiyajin, perros! ¡Yeah! ¡Ay, Bungie! Ni siquiera había visto, güey. Todo era felicidad antes de esto. No manches. Bueno, en realidad aquí está bien porque tengo Blink y tengo una escopeta, ¿no? ¡Ándale, güey! ¡Oh, no se murió! Creo que necesito empezar a saber utilizar mejor mi devorar. ¿En qué momento, no? Mira, por ejemplo, aquí. ¡Oh, vengan, Chori! Ok, muy bien. Mira, eso es lo que te decía, por ejemplo, de devorar. Y luego allá. ¡No, pere! Un super sape de hechicero. Ahora, acá. Ok, muy bien. Ahora vamos a agarrar a este güey. Ni la vio venir, güey. Pobrecito. Muy bien. ¡Oh, Dios! Ese, güey. ¡No! ¡Hijo de tu madre! ¡Oh, sí! ¡Se murió, güey! ¡Oh, se murió! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Hay alguien aquí atrás! ¡Ok, vámonos! ¡Ah, no manches! ¡No lo maté, güey! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo, güey! ¡Se hizo más daño al solo! ¡No mames, enemigo! ¡Yo también hago eso, eh! ¡De hecho, lo acabo de hacer ayer! ¡Hola, dude! ¡Ay! ¡Dije, hola, pende... ¡Está del otro lado! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, granadiki! ¡Vamos, granadiki! ¡Eso, eso! ¡Te amo! ¡Te amo, granadiki! ¡Oh, es en serio, güey! A ver aquí, chingues madre ¡Muy bien! ¡Oh, rayos! ¡Ah, aquí está! ¡Ah, quiero devarar! ¡Ah, changos, monos! ¡Eso, dude! ¡No! ¡Me agaché, dudes! O sea, in real life, me agaché ¡Oh, muy bien! ¡Oh, gracias, teammates! ¡Me ayudaron muchísimo, dudes! ¡Gracias! ¡Los amo! ¡Mira, ya está ese güey campeando! ¡Hey! ¡Hey! ¡Bueno, ni pedo! ¡Excuse me, sir! ¡I'm going to need you to put your hands behind your back! ¡We can't have this sort of smut being shown online! ¡Ah, qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Por qué me haces esto, Bungie? ¡Era una muy buena partida, Bungie! ¡Y me quitaron mi racha, Bungie! ¡Iba a ganar, Bungie! Bueno, a ver, vamos a ver los jugadores Vamos a ver por cuánto vamos perdiendo ¡Ah, vamos a ganar! ¡Ah, no! ¡Bueno, vamos 9-0! ¡5-12! ¡Muy bien! ¡Ahí la llevamos! ¡Oh, perro! ¡Ah, gracias por el heavy, dude! ¡Era el mejor! ¡Dale, Junior Society! ¡Ah, Yeti! ¡Ahora ya! ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oh, vamos! ¡Ah, no va! ¡Me equivoqué de arma! ¡Qué imbécil! ¡Ahora! Bueno, mira Esto nos dio una inercia muy buena Y ya casi los vamos a alcanzar Ok, muy bien Muy bien Muy bien Ese güey como que tiene mucho lag, no sé ¡No! ¡Oh, muy bien, dude! ¡Excelente, cabrón! Vamos por esos güeyes ¡No, no, no, no! ¡Ay, por favor, granadita! ¡Granadita hermosita! ¡Granadita hermosita y preciosita! ¡Eso! ¡Spicy! Muy bien ¡Venga, venga! ¡Hay que seguir con esto! ¡Oh, vamos! ¡Muy bien! ¡Ah, changos, monos! ¡No lo creo, Shaxxito! ¡Ay, tope! Me di en la frente por andar de mamón, ¿verdad? Yo creo que acá ¡Ay, güey! ¡No, no, no, no! ¡Ah, pin! Ahí están los dos ¡Ah, chingados! Solo maté a un güey, dude Mira, aquí vamos a usar devorar ¡Eh, qué pedo! ¡Ay, es que ese pendejo tiene lag, hombre! ¡Ah, güey! ¡Yo lo maté! ¡Hombre, ese güey! Está cabrón Están saliendo previamente ¡Mis teammates! Lo que significa que aquí ¡Hijo de tu madre! ¡Ay, güey! ¡Rápido, rápido! ¡Excelente! ¡Ah, no tengo amo! Muy bien ¡Ay, ese güey de lag! Está cabrón ¡Ah, changos! ¡Oh, no! ¡Ay, güey! ¡Ven! ¡Ven, bitch! ¡Ven, bitch! Güey, iban 9-0 ¿Qué pasó, enemigos? ¡Oh, me dio con madre ese güey! ¿Qué? ¿Qué fue eso, güey? O sea, solo me sacó a Orbita Y ni me dijo por qué ¿Sabes qué, ma basalte de chinga? Tú no sirves pa' esto A ver, sácame otra vez, estúpido Sácame otra vez Te reto, Benji Vamos a agarrar Este güey aquí ¡Oh, no! ¡No manches! ¡Oh, no! ¡Ay, no recargué! Ok, muy bien ¡Ah, eso! Gracias Si seguimos así Probablemente la batalla Ya sea nuestra ¡Oh, rápido! ¡No, p... Mira, ¿dónde estás, bitch? ¿Dónde vio? ¿O qué pedo? A ver, viene un trance tormentoso Y no sé por dónde venga Así que vamos a agarrar a este güey Muy bien ¡Por aquí viene! ¡No! ¿What? ¿Por qué no? ¿Por qué no se murió? ¿Qué pedo? ¡Uh, jule, dude! ¡Pin! Este güey Mira, aquí vamos a agarrar a alguien Vamos, quiero devorar Exacto Ahora, ahora, allá Ahora en B ¡Ajá! No, vámonos por acá Muy bien Aquí viene un pendejo de un super Muy bien ¡No! ¡Oh, my way! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Dónde están? ¿Por qué tantos super perros? Bueno, hubiera agarrado el amo de este güey de una vez Mira, ahí de este güey también Mira, aquí viene ese güey Muy bien ¡No! Ok Ahora vámonos a este lado ¡No, por favor, no! ¡Hijo de tu madre! ¡Te salvaste, güey! Muy bien ¡Ay, marico! Por aquí No sé si usar mi devorar de una vez ¡Ay, güey! Ok, fue una buena idea Puedo matar a ese güey Y aumentar mi devorar It was at this moment that he knew He fucked up ¡Oh, pende! ¡Pinche madre, güey! ¡Ese neta! ¡Hijos de su! ¡Pick Floyd! ¡Agua! ¡Andele, güey! Era al güey al que le traía ganas Por eso jugué como Pussy No, mira, vamos a poner Heels aquí Heels, Heels ¡Ah, güey! ¡No, mate a aquel cabrón! Y ya se lo va a acabar el super ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En serio! ¡Y, dude! Lo siento, marico ¡Singles! ¡Ja, ja, ja, ja! Fíjate, mi team no lo dio con su super ¡Qué pedo! Muy bien A ver, bien Muy bien Es que hay mucha gente, hombre ¿Saben que estoy aquí? No sé ¡Ja, ja, ja, ja! Si sabes que estoy aquí ¿Por qué vienes, changos, monos? ¡I'm joking! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! Mira, aquí vamos a usar Devorado ¡Chin! ¡No! ¡Jeje! ¡No! ¡Ah! ¡Changos! ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien Ahí ese, güey ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Changos, monos! Muy bien Ahora acá ¡Ah! ¡Otra vez! ¡No mames, güey! La convergencia Perras Malnacidos ¡Ja, ja, ja! ¡Eso, cabrón! ¿Verdad que vamos a usar Devorado? Muy bien ¡Ah! ¡Ah! ¡No mames! ¡Ven! Muy bien Muy bien Vamos a seguirle Por acá ¡No mames! Es que Me volteé hacia allá Y qué imbécil No debía haberme Volteado para allá Ahora Hijos de su madre ¿No? ¡Ah! Buena, dude Por aquí Muy bien Oye, o sea Tienen dos zonas ellos En dos spawns diferentes Bueno, muy bien ¡Changos, monos! Por aquí Vamos a curarnos Por favor Agarramos a quien salga Aquí Muy buena, dudes ¡Ja, ja, ja! Ya venían todos mis teammates No, igual y me dan Mi super Quiero mi super Por favor Muy bien ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Estoy changos, monos ¡Muy bien! Mira aquí Vamos a usar Debarad Vamos a aquel lado ¡Ay! ¡Me pegué Con algo, güey En la cabeza ¡Qué raro! Muy bien Creo que aquí Podemos agarrar ¡Ah! Es que viene alguien De este lado ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Mira, si fue baja ¡Qué bien! ¡Ah! ¡No se murió! ¡No mames! ¡Puta! ¡Ya no es! Pues, ¿cómo se lo voy a impedirse El juego? ¡Nijala! ¡Pinche madre! ¡Pinche madre! Bueno, a ver Este güey tiene super Digo, tiene heavy Que es casi lo mismo Por eso hicimos eso ¡Ah! ¡Changos, monos! Hubiera utilizado Mi Debarad Después ¡Changos, monos! Vamos a agarrar esto Ok Y luego Allá ¡Eh! ¡No mames! Es que no le di con mi melee ¡Ay, güey! ¡La batalla es doña! Muy bien ¡Ay, güey! Está atrás ¡Ah, mira, muy bien! Bueno, mira Ganamos todos ¡Dudes! ¡Oh, no! ¡Pinche cola! ¿Ves? Te digo Es que como que No es tan... No sé Es muy extraño Pero bueno Espero que les haya gustado El video Ciertamente a mí me gustó Hacerlo para ustedes Y el video también Y pues Espero que Tengan un excelente Fin de semana Espero que Tengan mucha suerte En Shadowkeep Y espero verlos Muy pronto ¡Cuídense mucho! ¡Ja, ja, ja! ¡Bye! ¡Ja, ja, ja!